Mi nombre es Cristina Roche, soy artista visual, egresada de las Escuelas de Bellas Artes. Vivo y trabajo en Villa Crespo y tengo también mi taller en San Telmo. Pinto sistemáticamente desde los 14 años y en el año 95 mi pintura se vio girada hacia la abstracción geométrica y el estudio del color. Desde ese momento trabajo en esa línea de obra y de investigación. En cuanto a sentido transparente es una pintura del 2010 que es parte de una serie que se llamó Espacialidad donde trabajé en una geometría creo que la más abstracta en su sentido de relación con los asuntos temáticos que tiene la geometría creo que es el punto más abstracto donde el asunto en sí eran los elementos que me interesaba trabajar. Es una composición la de esta obra de cuadriláteros irregulares que están dentro de una trama que tiene un doble movimiento horizontal y vertical y acentuado por un movimiento ondulatorio o sea tiene como un sentido de múltiples movimientos y en la zona central tiene un tratamiento del color en general en una clave baja con mucha diferenciación de valores y de tonos de intensidades y de saturaciones y hacia los bordes o hacia los lindes de la pintura los tonos se van aclarando y van generando una clave más alta hasta llegar al borde de la pintura donde prácticamente dan esa idea de inmaterialidad o de pérdida de los lindes creo que mi pintura es geométrica desde el 95 por unas lecturas por un viaje por conocer a las suprematistas rusas por conocer la obra de Bartlett y de los minimalistas también por encontrar fortuitamente un libro de banderas papeles recortes imágenes de la cultura visual y bueno empezar a pensar más en los elementos de la pintura creo que lo que pinta lo que pinto lo que aparece en lo que en el cuadro es no tanto una decantación así a la aleatoria sino que tiene que ver con lo que he visto lo que he aprendido y conocido cuando iba al colegio primario también tuve algo de mucha suerte que tenía un profesor de cerámica del colegio que era un colegio al que a mí no me gustaba ir para nada porque era muy exigente pero tenía un taller de cerámica que yo no quería irme de ese lugar y mi profesor era Adolfo Pérez Esquivel y que un día mis padres fueron a hablar con él porque a mí me gustaba mucho hacer cerámica, dibujar y bueno y mis padres le preguntaron que podía comprar y que podían comprar y él les dio un consejo interesante y así mis viejos se se preocuparon por comprarme materiales para trabajar me interesa mucho la dimensión metafórica de los diagramas como los sólidos platónicos las cintas de Moebius también en la metáfora de la materialidad con que trabaje como que entre la materialidad o sea el procedimiento y el discurso en sí metafórico de lo que estoy trabajando con la geometría me parece que resume un poco el asunto temático que quiero decir lo que quiero trabajar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!